¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ghost 6! ¡Estaremos listos un transporte si les interesa! ¡Nace! ¡Vamos, Ogan! ¡Nos vamos! ¡Mando aquí Prince 2-0! ¡Los hemos recogido y volvemos a la base! ¡Recibido! ¡Bien hecho, 2-0! Cuando un Ghost muere, su cadáver debe colocarse boca abajo, con la cabeza en dirección a su casa y su arma a su lado. Lo hacemos así para que cuando nuestros caídos pasen al más allá, puedan cuidar de nosotros y vigilar a nuestro enemigo. Papá había muerto, nada podía cambiar eso. Pero Logan y yo seguíamos aquí. La Federación seguía aquí. Rock seguía aquí. Esta guerra no había acabado, ni de lejos. Adiós, papá. Nunca ocuparé tu lugar, pero moriré intentándolo. USS Liberator, aquí Phantom 2-2 en aproximación final. Recibido, Phantom 2-2 puede aterrizar, cubierta preparada. Merrick, hay que ir tras él. Rock no escapará. Negativo, Gage. Los satélites de la Federación se sitúan en posición. Si se activan, la Federación podrá atacar blancos en todo el mundo. ¿Cuál es el plan? Nos lo jugaremos todo, incluso nuestro último portaaviones. Y nos internaremos en pleno territorio de la Federación. Atacaremos en tierra y desde el cielo. ¡Es todo o nada! Teniente Mack, preséntese en la cubierta de vuelo. Cuando empiece el ataque necesitaremos a un equipo Ghost. Estaremos listos. Por eso se encargará a Hesh. ¿No viene? Yo coordinaré sus recursos, les protegeré la espalda. Su padre era un gran hombre, un gran líder. Vio el mismo potencial en los dos. Tome Logan. Esto le pertenecía. Lo siento, chico. Ha cumplido su deber. Irá con Merrick. Estará seguro. Fuerzas de la Federación han entrado en nuestro espacio aéreo. Preséntense en sus puestos. Llegaremos aviones en alerta 5 a interceptar. Despejaremos la cubierta y buscaremos transporte hasta la batería terrestre. ¡Prepárense para el ataque! Los están abordando. Repito, todos a sus puestos. ¡Los abordan! Si ponen en marcha sus satélites, podrán atacarnos cuando quieran, donde quieran. Nos aniquilarán. Debemos contenerlos y lanzar la fuerza de invasión. ¡Enemigos en cubierta! ¡Enemigos en cubierta! Los Hornets han despegado. Los Hornets han despegado. Repito, los Hornets han despegado. ¡Vamos, Logan! ¡Vamos, Logan! Sube un Osprey por el ascensor trasero. ¡Habramos de paso! ¡Vamos! Múltiples enemigos, por favor, enviamos ayuda. Contacto visual, rompiendo formación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Logan! ¡Vamos! 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 Los secundarios aproximándose en su luz, 1-9. ¡Enemigos en la cubierta de popa! ¡Enemigos en la cubierta de popa! ¡Recargando! ¡A mi posición! ¿Cuánto falta para que puedan usar el Osprey? Lo estamos cargando. Estará listo y en el aire en dos minutos. Usa los controles. Dirija los lanzamientos. Realiza giros muy cerrados. Vaya preparándose para marcar los blancos. Necesitaremos transporte para unirnos a la fuerza principal. Los helicópteros están en camino, pero tardarán más de 10. ¡Consígame ese transporte! ¡Atención a todos! Se aproximan lanchas de la Federación por el norte. ¡Suba al costado del barco! ¡Vamos! Están intentando abordar el barco. ¡Acaben con las lanchas! Armamento cargado. Osprey listo para entregar. ¡Los enemigos suben por el costado! ¡Ostria, unión! Se aproximan más de 10 embarcaciones enemigas a la colina desde el este. ¡Paró, patrón! ¡Forte, batido! ¡Atención a todos! Se acercan más fuerzas de la Federación por el norte. ¡Vienen cañoneras enemigas! ¡Forte, batido! ¡Forte, batido! ¡Titan 3-1 listo para un bombardeo a su señal! ¡Titan 3-1 inicia la carrera! ¡Recibido, 3-1! ¡Titan 3-1 acercándose! ¡Los acreditaremos! ¡Más de 8 impactos! ¡Bien, 3-1! ¡Múltiples impactos! ¡Buena carrera! ¡Voy a dar otra! ¡Titan 3-1 está en posición! ¡Múltiples impactos confirmados! ¡Titan 3-1 activado! ¡Realizamos aproximación! ¡Acabe con las lanchas! ¡Tiempo para recuperar el polo 3! ¡Titan 3-1 listo para realizar un bombardeo! ¡Iniciando carrera! ¡Entendido, 3-1! ¡Titan 3-1 la carga! ¡Marquen los planos! ¡Estoy intentando hacer congelar la vida manualmente! ¡Multiples impactos! ¡Atención! ¡Pelotones! ¡Bombardero de la Federación en la zona! ¡Bombardero sobre el soco! ¡Titan 3-1-1! ¡Bombardero en el sur de la escuta de la rodilla! ¡Titan 3-1, pelotones! ¡Hay que poner en marcha los misiles y derribar ese bombajero! ¡Vamos! ¡Bombardero! ¡Hay que salir de cubierta! ¡Salgamos de cubierta! ¡Síganme! ¡Tome el equipo y marque los blancos! ¡Lo cubriré! ¡Logan! ¡Tenemos que derribar ese bombardero! ¡Marque los blancos con ese equipo! ¡Un bombardero de la Federación! ¡Apunten al bombardero! ¡Venga a las enemigas lanzadas! ¡Vamos otro a sé! ¡Crochen el brazo! ¡Me levanto la vía de agua! ¡Féntese en esos helicópteros! ¡No pierde morir! ¡Tal por la derecha! ¡No ha de apoyo a ellos! ¡Esto ya esos helicópteros! ¡Vamos por la izquierda! ¡Necesitamos ayuda inmediatamente! ¡No resistiremos a un impacto desde 105! ¡Intentamos resistir el apoyo a ellos! ¡No ha de apoyo a ellos! ¡Abandonenle algo! ¡Abandonenlo! ¡El bombardero rompe otra carrera! ¡No ha de apoyo a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Caen por la derecha! ¡Impacto! ¡Bombardero dañado! ¡Caen por la izquierda! ¡El bombardero realiza otra carrera! ¡Bombardero derecha! ¡Caen por la derecha! ¡El bombardero realiza otra carrera! ¡Por la izquierda! ¡Bombardero enemigo abatido! ¡Repito! ¡Bombardero enemigo abatido! ¡Los transportes han partido hacia la batería terrestre! ¡Bien, Logan! ¡Portaviones a salvo! ¡A la fuerza de asalto! ¡Mando, ¿tienen nuestro transporte? Afirmativo. Piper 6 en camino. NORAD capta múltiples barras entrando a la atmósfera. ¡Los satélites están operativos! ¡Prepárense todos para el impacto! ¡Alerta! ¡Impacto! ¡Diríjense a este helicóptero! ¡Vamos! 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 ¡La torre está cayendo! ¡A su derecha! ¡Cuidado con el Osprey! ¡Cuidado! ¡Al helicóptero! ¡Vamos, Logan! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Los satélites de la Federación ya los tienen funcionando! ¡Solo hay una oportunidad! ¡Hay que unirse a las fuerzas de asalto y eliminar esa batería terrestre o se habrá acabado la guerra! Atacaremos dos blancos simultáneamente. Se ha mandado un equipo de asalto a la Estación Espacial de la Federación. Su misión es irrumpir en la estación y tomar el control de sus armas orbitales. Para hacer posible su aproximación, debemos destruir los sistemas de alerta temprana de Tierra. Kesh dirigirá un equipo para hacerse con el control de su centro de mando y lanzar un misil a su batería terrestre. Dwork podría estar en la zona, pero esto tiene prioridad. Un batallón blindado les abrirá paso entre las defensas enemigas. Esperen la resistencia más feroz de toda la guerra. Si lo logran, nuestras fuerzas en el espacio tendrán una posibilidad. ¡Paracaídas listos! ¡Tanque listo! ¡Despejen la zona para lanzamiento! Preparen los tanques para el descenso. Dos minutos. Entramos en zona intensiva de antiaéreos, a medio kilómetro de la zona de lanzamiento. ¡No se desvíen de su rumbo! ¡Necesitamos esos tanques en cabeza! ¡Mando! ¡Fuera! ¡Tenemos luz verde! ¡Preparen los sistemas! ¡Recibido! ¡Basger 2! ¡Listo! Sistemas de armamento activados. GPS operativo. Tanque preparado y listo. ¡Radición! ¡Yo por aquí! ¡Listo! ¡Levante! ¡Se aproximan múltiples enemigos! ¡De mierda! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Va abriendo las compuertas! ¡La bodega de carga sube daño! ¡Lipens! ¡Ayúdenme! ¡Un momento! ¡Que suelte el tanque! Perdimos la zona de lanzamiento. Esperamos órdenes. El equipo Bravo está atrapado delante de su posición. ¡Estamos bajo fuego intenso! ¡Fuego enemigo! ¡Aguanten esto! ¡Basger está en camino! ¡Recibido, mando! ¡Tenemos que llegar hasta el equipo Bravo! ¡Nos acercamos a su posición, Bravo! ¡Recibido! ¡Rezamos humo verde! ¡Vendados enemigos, adelante! ¡Aventos! ¡Prepárense para bajar! ¡Hacemos contacto visual, Bravo! ¡Bienvenidos a la juerga! ¡Ya nos invitarán a una copa! ¡Hacemos todo el acceder! ¡Elimine los tanques enemigos! ¡Vienen tanques de la Federación! ¡Están disparados, aliados! ¡Cargado! ¡No imparen, aliados! ¡Rocos a los doce! ¡Acompañame! ¡Si le acercan helicóptero! ¡Gracias por la ayuda! ¡La piste está justo delante! ¡Tienen helicópteros que acerquen! ¡Rocos a los doce! ¡Rocos a los doce! ¡Eliminado! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Han localizado nuestra posición con morteros! ¡Avancemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se detengan! ¡A toda la derecha! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Necesitamos palo de condensación sobre esos morteros! ¡Fargo! ¡Tres uno! ¡Miremos allí a abrir el paso! ¡Despejados! ¡Despejados! ¡Hacia él, adelante! ¡Sigan avanzando! ¡La pista está adelante! ¡Despejada! ¡Atraviése de ese modo! ¡Tenemos que rellenar esas defensas! ¡En camino! ¡Cargados! ¡No tenemos que hacer! ¡Tiene helicópteros de ataque! ¡Echen algo de nuevo! ¡Cambio a térmica! ¡Helicópteros en la zona! ¡No se detengan! ¡Fargo! ¡No se detengan! ¡Rocos a la hora! ¡Impacto! ¡Fargo! ¡Fargo! ¡Cambio! ¡Rocos a la hora! ¡No! ¡Rocos a los doce! ¡Tenemos que rellenar! ¡Amería dos más! ¡Cañón listo! ¡Francos a la una! ¡Estoy detallando! ¡Amenaza neutralizada! ¡Identificado! ¡Enemigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Locos a las 11! ¡Ven a mi! ¡Cargado! ¡Por el pato! ¡Otro más! ¡Por la derecha! ¡Locos a las 12! ¡Fuego! ¡Locos a las 12! ¡Pista de aterrizaje asegurada! Recibido Batier 1-1. Reúnase con el cuarto batallón y luego rápido con Echo 3-2. Adquisición de VIP en curso en Foxtrot 9. El equipo Ghost está activo. Repito, Ghost en camino. ¡Instalación de lanzamiento adelante! ¡Aseguramos las alas de control y lanzamos el misil sobre el objetivo! ¡Hey, Shaq y Merdick! Los últimos datos han confirmado que Roark está en la instalación, pero antes hay que lanzar ese misil. ¡Entendido! ¡Es fuera! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Contacto al floreo! ¡Fuego amigo! ¡No me quedan besos! 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 ¡Espejado! ¡Mando entramos en el edificio objetivo! ¡Procedemos a la sala de control de lanzamiento! ¡Recibido jefe! ¡Hora de improvisar a su señal! ¡Hora de improvisar a su señal! ¡Hora de improvisar! ¡La segunda стрilíbete! ¿Ha grabado un trabajo? ¡Gracias! Comando, sala de lanzamiento segura. Mando, trayectoria actualizada. Preparamos lanzamiento. Atención, la zona está cubierta de torretas Mantis B-75. Entendido. Enviamos batallón de Batier para abrir paso. Mando, fuera. Lanzaremos esta cosa. Mando, el misil salió. Lanzamiento realizado. Mando recibido todo. Bien hecho, caballeros. Mando, el misil se lanzó y tenemos una pista sobre Rourke. Vamos por él. Negativo, Hedge. Vuelva al punto de encuentro. Lo localizaremos juntos. Lo siento, Mertrigg. Ha terminado su misión. Nosotros no. No. Vamos por ese camino. No puede llegar hasta Rourke. Sigue avanzando. No. 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 No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sumamos al tren! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos en el tren! ¡Vamos por Roar! ¡Recibido! Los Coasts han asegurado el sector. El misil está en camino. Céntrense en el objetivo principal. La vanguardia de la compañía B tendrá apoyo aéreo en la batería terrestre. Los antiaéreos lo destruirán todo en el cielo, incluido nuestro misil. Nuestros tanques tendrán que eliminar esas torretas. ¡Mando! ¡Necesito apoyo aéreo en el puente! Recibido. A-10 en camino. Siga avanzando, patio 1. Puente despejado. ¡Rampas a las 12! ¿Fue eficaz el ataque? ¡Con historia! Líneas enemigas atravesadas. ¡Nos avanzamos hacia el objetivo principal! Acaben con cualquier cosa que se muevan. ¡Empuglen! ¡Empuglen! ¡Fuera del puente! Hay que destruir las torretas enemigas para que el ataque sea eficaz. Recibido. Todo, mando. ¡A-10! ¡Atravesaremos la puerta! ¡Estamos en la zona objetivo! ¡Empuglen! ¡Empuglen las torretas! ¡Destruyan las torretas ya! ¡Rampas a los 10! ¡Cargado! ¡Destruyan las torretas ya! ¡Rampas a las 12! ¡Misil fijado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Misiles están perdidos! ¡Aún puedo luchar! ¡Tenemos fluido hidráulico! ¡Banger 1! ¡Empigren las torretas! ¡Rápido, rápida! ¡A toda la derecha! ¡Fuego! ¡Sin miras mitérmicas! ¡Banger 2! ¡Deja el corbate! ¡Podremos seguir luchando, Banger 1! ¡Aquivaremos con esto! ¡La cortina de 1! ¡Falla! ¡El jode apuntado falla! ¡No podemos disparar! ¡Jode apuntado perdido! ¡Siga disparando! ¡Los atacan! ¡Elimine las torretas! ¡Elimine las torretas! ¡Mando, eliminadas las torretas antiaéreas! ¡El paciente tiene vía libre! ¡A todas las unidades! ¡Evacúen la zona! ¡El misil se dirige a sus coordenadas! ¡Repito! ¡Se acerca el misil! ¡Banger 2, informe! ¡Mueve el culo, soldado! ¡Banger 2 no está operativo! ¡Repito! ¡Banger 2 no está operativo! ¡Todavía queda uno vivo! ¡Siga corriendo! ¡Vamos a recogerlo! ¡Súban al tanque! ¡Vamos a extracción en Charlie Delta! ¡Corra, bateanudo! ¡Misil a 30 segundos de impacto! ¡Lleven helicópteros enemigos! ¡Desparen a esas aeronaves! ¡Lleven helicópteros enemigos! ¡Vamos a extracción! ¡Está cayendo! ¡Bando! ¡El complejo ha caído! ¡Repito! ¡El complejo ha caído! A todas las unidades, cortada comunicación con Loki. Luz verde a la fase 2. Repito, pasamos a la fase 2. Jefe Icarus, misión en tierra cumplida. Aquí abajo van a ciegas. Inicie su ataque. Segunda fase separada, en trayectoria hacia el blanco. Jefe Icarus, debería tener contacto visual con la estación. Es grande. Hay un anillo de satélites de la Federación y se están activando todos. Aquí Merrick, no aguantaremos mucho aquí abajo. Pónganse en marcha y acaben de una vez. Recibido, vamos allá. Jefe Icarus, aquí Merrick. Refuerzos de la Federación persiguen a fuerzas terrestres. Informe. Atención Merrick, hemos llegado a la estación. Dense prisa Jefe Icarus, tenemos muchos problemas por aquí. Icarus, casi llegamos, será caliente. Hay que controlar la situación. Luego podremos acabar con ellos. Eva, activado. ¡Contacto! ¡Al gobierno!